Te vas a... le digo, a ver, ¿tú eres creyente? Sí, ya. ¿Tú no eres creyente? Ya, entonces vamos a hacer otra cosa. Pero para los creyentes, le digo, usted se va a encomendar a esto, para pasar su examen de grado. Es un... es un... es un santito, le digo yo, que ayuda en los exámenes de grado. ¿Cuál es ese santito? Se llama... yo creo que soy la única que lo conozca, a los que le he enseñado. Es un santo argentino, se llama San José de Cupertino. ¿San José de Cupertino? Sí. ¿Y ese es para los exámenes de grado? Es para los exámenes. ¿No para el coeficiente 2? No. Es para el... No, pero igual ayuda un poquito a los estudiantes. O sea, si tenés algún examen difícil, él te ayuda. Mira, qué gatito, ¿ah? Esto queda en YouTube después aquí para que todos los amigos que van a dar exámenes pronto... Exacto. ...para que lo googleen. Sí, es lo más lindo, él. Los ayuda. ¿Tenemos una imagen? ¿Será él? Él es, él es. Sí, él es. Sí, San José de Cupertino. Él ayuda en los exámenes, a los estudiantes. Vela azul. Si le quieren colocar una velita... Vela azul. Vela azul. Esa es la vela... La vela azul. De este santo argentino. De este santo argentino. Se le pone una velita azul. ¿Por qué... ¿Por qué este santo en específico con los exámenes? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Porque lo que pasa es que él era... No era muy bueno para el estudio. Ya. Entonces creo que su historia es esa. Pues entonces él decidió, cuando pasó al otro plano y se purificó y evolucionó, ayudar a los estudiantes. Para que les fuera bien en... No como él. Oye, mira qué buen dato. Así que para las próximas PSU, los Simses y Vela Azul, ya sabe ya. Ya sé. Latife.